¡Noooo! ¡Noooo chat! ¡Me lo borraron todo! ¡Hijos de po-! ¡Pará! Si lo actualizaron a lo mejor tiene algo nuevo, boludo. ¿Intentamos hacer el mejor ciber del mundo pero todo rápido? ¿Corte en una hora o dos horas tener el mejor ciber del mundo o algo así? ¿Sabemos que la máquina sa-? ¿Para qué sabemos? ¿Qué sabemos es la pregunta? Sabemos que las máquinas arcades están re picadas. Sabemos que tenemos que hacer las misiones del vagabundo todo el tiempo. Sabemos que tenemos que contratar al coso ese para los robos. Sabemos que tenemos que estar todo el tiempo... Lo que no sé es qué es esa flaca sentada ahí en mi departamento, boludo. La re concha de tu madre, ¿qué haces acá? Wife. ¡Mi esposa! ¿Cómo que mi esposa? ¿Qué multiverso heterosexual es este? ¿Actualización de muebles? ¿Hacer niño? No, lo crafteaba. A ver, para... Quiero ir al... Ah, ahora tengo la heladera. ¡Uy, lo actualizaron, amigo! ¡Lo actualizaron! ¡No me lo puedo creer! Serie 2.0 en mi canal de YouTube del Ciber. Yo hice cuatro videos del Internet Café Simulator, terminé la serie. Y ahora a lo mejor esto lo titulo tipo... Esto le pasó a mi Ciber. Esto le pasó a mi Ciber cuando no estuve. Mi cara. Ok, vamos al piso 2. Primero quiero ir al piso 2 y a ver qué concha pasó en el piso 2. ¿Te imaginas que igual... Sí, claro, deben haber revivido. Yo ya conozco esto. Yo ya estuve acá antes. Uy, lo pisé. What the fuck? Igual, tranqui, que vas a desaparecer. En muy poco tiempo vas a desaparecer. Así que, chill. Hola, acá estamos de vuelta. Estamos en un multiverso. Vamos a hacer eso, amigo. En YouTube. Como si nunca hubiera existido. Y a lo mejor esta serie igual dura dos capítulos. Pero vamos a hacerlo como si nunca hubiera existido. La concha de tu madre. Tomatela, no vas a explotarme nada. Allá la están explotando. Mirá. Yo antes puse el escritor acá. Ahora lo voy a poner acá. Rincamos, a ver. No, no, lo voy a poner acá, acá. Así no se me escapan tanto los cosas. Perfecto, listo. Full incómodo. Tengo dos mil pesos. Puedo hacer muchas cosas con dos mil pesos. Esto no vale la pena. Lo que realmente vale la pena. Comprar la máquina arcade de una. Yo esto ya lo viví. ¡Para, si lo actualizaron! Si lo actualizaron, fueron seis gigas de actualización, guacho. Entonces, sí que podemos hacer otra serie que sea como un multiverso. Pero que sea un poco más que coso. Porque fíjense que acá está la máquina arcade que vale mil cien. Pero está esta hora de cinco estrellas. ¡Qué distinta, amigo! La cyber machine. ¿Entendés? A ver, no la voy a titular igual. En YouTube no la titularía tipo capítulo uno, capítulo dos. Sino como que van a ser títulos llamativos. Como por ejemplo este, que va a llamar... Bueno, no me acuerdo cómo era el título. Pero yo ya lo dije hace un par de minutos. Déjenme en paz. Yo sé lo que hago. ¡Ey, para, si es un multiverso! Si lo actualizaron, ahora va a funcionar bien el blackjack. ¡Toma! ¡Toma! Ok, gano una más y me voy a la mierda. ¡Y me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Están! ¡Uy, dibujamos! ¡Ay, eso puede ser una señal para irme! ¡No, pero, pero! ¡No, no, no! Ludopatía, 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 ludop... ¡No, no, me voy, me voy! Ok, entonces... Tenemos dos mil cuatrocientos. Vamos a aprovecharlo bien. Quiero ir en grande, pero quiero ir de a poco también. ¿Entendés? Entonces, mi idea es comprar en Samazor... Es comprar las... ¡No, no, no, no! ¡Cero dinero! ¡Ah! Ahí arriba... Sale... La... El dormir, la energía... Y la comida, boludo. No te lo puedo creer. Es tres veces más tryhard de lo que era. ¡Ay, ya no puedo colgarla! ¡Ten que comer! ¡No, no, no! ¡Ah, boludo! También tengo que aumentar la moral de una esposa que no quiero tener. Sé todo lo que pasa en esta ciudad, hombre. Sí, 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 te pago. Perfecto, perfecto. Yo te pago porque yo sé que me vas a traer beneficios. Ok, la hot tub, o sea, la de hot tub sigue exactamente igual que antes. No cambió absolutamente nada eso. Sí, pero pará. ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto me saldrá la comida? Porque yo no quiero gastar tanto en la comida. ¡No! ¡Mi comida es real, boludo! ¿Quién me pegó? Me acaban de comprar... Me acaban de pegar una piña en el ascensor. Ok, ok, ok. Llegó al restaurante. Llegó al restaurante. Perfecto. Tengo que tener el pedido acá atento, boludo. El pedido. Porque mucho ciber, mucho ciber me quema la cabeza. Y después me olvido a la vida real. ¡No! ¡Qué hambre me acaba de dar! ¡No! La cantidad de hambre que me acaba de dar. ¡Oh! ¿Y cómo, cómo? A tu germu la podés mandar a laburar. ¿En serio? Y te genera plata. ¡Uy! Entonces sí que me interesa casarme. Plata. ¿Cuánto tengo? 2.240. Ok. Yo creo que lo que voy a comprar son dos máquinas arcade. Yo creo que voy a comprar dos de las máquinas Pac-Man. Carrito. Compramos. Y tengo la plata perfecta para poder hacer esto. ¿Entendés? Y no desperdiciarla en el casino. Piensen que lo que saqué del casino me sirvió para comprar comida y encima para comprar los productos estos. La cosa es... ¿Cómo hago para comer? Ah, y las lámparas estas que se caían, amigo. Viví toda mi vida con estas lámparas que se caen. Como que yo me voy a dormir y pasa un terremoto, boludo. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Acá! ¡Hola! ¡No! ¡Me gasté la plata! ¡Hora de inicio! ¡Hay más apuestas, amigo! ¡Puedo apostar a los caballos! Para ganar plata con apuestas. Eh, boludo. ¿Y cómo, cómo? Uy, acá hay otro callejón o no. Esto no estaba antes. Eh, actualizaron bastante por lo que veo. Ah, actualizaron bastante. La cosa estaría buena también que cuando actualicen el ciber no me borren mi ciber antiguo. Es que mirá cómo arranqué ya, boludo. Con experiencia del pasado arranqué. ¿Hola? A mí hay un bababundo entrometiéndose en nuestro negocio. Te haría un favor si lo golpeas por mí. Sí, sí. Te lo cago a piña. ¿Dónde está? ¡Ay! Tengo que abrir el ciber. No lo abrí. Soy un estúpido. Índido. ¡Ah, concha! El cagate muriendo, estúpido. ¡No! ¡Pero me mata, me mata! Oye, tu madre. ¿Qué es el cagate muriendo? Ahí está, listo. Estamos, estamos. Vamos a abrir el ciber. Vamos a abrir el ciber. 3, 2, 1. Para el pedido mío. ¡Está viniendo! ¡Uy, está acá! Creo que está abajo. Ya, voy a bajar. Ahí vengo, ¿ok? Mirá, boludo. Grande, decían. Un robo a mano armada, boludo. ¿Qué es este vasito? Toma un bebé, boludo, de acá. Grande el tamaño. Ah, porque no era un tostado. Era el tostado, amigo. Es más grande que mi cabeza este tostado. Así tendría que haber sido el chocolate caliente que pedí, pero bueno. El aprieto la E, literalmente abre la puerta. Y aprieto la E de vuelta acá y no sirve. Y si aprieto la E acá, cierra la puerta, amigo. ¿Qué sentido tiene? A lo mejor tengo que cerrar la puerta para que funcione, ¿no? Bueno, no llegué a dormir porque se murió mi personaje, así que es lo mismo. ¡Uy, mirá, hay más cosas en esto, boludo! Está el físico, cafetería y habilidades de acá. Energía, más hambre, más fuerza. ¡Gol! Voy a leer la data del Discord. Acá están las actualizaciones que hicieron en el ciber que me va a salir bastante. Acá te dejo los cambios y nuevas cosas de la actualización. Si querés, podés darle un aspecto diferente a tu ciber con LEDs. Se han realizado ajustes en el Black Jack y otro... ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! Ahora está hecho para la gente que sabe jugar, como yo. ¡No te cagan! Y acá está, boludo. Esto es lo que yo pedía antes, amigo. Un spray automático, boludo. Cada cierto tiempo y listo, amigo. ¡Tamadre! Se ha añadido una nueva página de pestañas de habilidades. En la que podés aumentar el nivel de tus habilidades, como el hambre, la energía. Si tu personaje se queda sin energía, podés desmayarse. ¿Ah, eso es la energía? Ok. Y eso es lo que, bueno, lo que había visto recién, que lo había descubierto sin querer. Que es esto, lo de la energía, la velocidad y todo eso. Se ha añadido a la ciudad un carrito que vende perritos calientes. Aquí podés hacer tu hambre. A ver, tengo una teoría. Tengo una teoría y por eso es que no puedo comer de la heladera. La heladera son los suministros para alimentar a mi mujer. ¿Me entendés? Puedes añadir un nuevo diseño a tu casa. O sea, yo creo que eso lo voy a hacer como lo último de todo. Hasta que no genere plata no lo voy a hacer. Ahora podés apostar en las carnetas de caballos en el juego. Claro, esto es lo que vimos. God, God, me sirven las cositas nuevas. Me sirven. ¿Qué onda, amigo? Está tapada la tapa, boludo. Amigo, no puedo tomar. ¿Qué onda, amigo? 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 ¡Ay, qué troll! ¡Qué troll! Che, pero pará. ¡No! ¡No, está pasando de todo! Pará, a ver, ¿cómo les explico, amigo? Tenía el paquete de masitas ahí al borde de caerse y se cayó así. Y se me cayeron todas las miguitas del paquete de masitas adentro de la computadora, boludo. ¡Ay, Dios! No, acá solo come, boludo. Tiene que haber un lugar de bebidas energéticas, no me jodas. Va, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, chat, me voy a arriesgar. Ya sé que me pueden matar y me pueden robar una máquina, pero voy a correr el riesgo. Si tan solo supiera como verga recuperar la energía, amigo. Creo que la energía y el sueño es sí o sí durmiendo. O sea que voy a tener que dormir lo que antes no dormía lo voy a tener que dormir, ¿entendés? Entonces ahora, lamentablemente, la serie va a hacer que se atrase. Tipo, el ciber quiere hacer que yo duerma. Y yo no quiero dormir, pero el ciber me quiere hacer dormir. Elementos. Claro, acá está esto, ¿ves? El ambientador. Altavoces antiguos, ok. Eso ya estaba. Y seguramente habrán unos nuevos. Detector de fuego. Mirá, detector de fuego. Supongo que es para, bueno, cuando se incendian las computadoras, lo full apaga. Urinario, nevera, ok. Después lo otro creo que es más o menos lo mismo que ya estaba. Perfecto, perfecto. PC principal. PC principal, caja de computadora. ¿Qué? ¿Cómo que es esto? A lo mejor esto es para actualizarte de una. Y no tener que cambiar el setup. Si no lo actualizas directamente, ¿no? Algo así. Ah, no. Esto es mi escritorio. Acá están las LEDs. Descargo el Steam. El Spotty. El Esto. El Tuqui. El Tuqui. El Tuqui. El Tuqui. Y el Tuqui. Este me viene a robar. Fíjate, fíjate. Ah. ¿A qué venías vos? ¿A qué venías vos? No, no, no. Amigo, hay una gran pelea. ¿Me puedes traer tres bates de béisbol? Bueno, está bien. Ahí te está bien. Ahí. Ay, qué cosa. No quiero comprar esto. Pero bueno, hay que avanzar en las misiones del vagabundo. Son bastante importantes porque después cuando avancemos vamos a estar gold. Dame mucha plata. Mucha plata, dame. No tengo dinero para darte ahora mismo. Además te vale que me lo compenses. Tengo 388. Vamos a contratar. Ahora que tengo la aplicación puedo tener los empleados. Ahora sí que va a valer la pena contratar. Voy a contratar primero al panda este que es bastante barato y son 150 y al Bowser si puedo. A ver. No, no puedo al Bowser todavía. Ah, pero me falta nada, boludo. Dale. Tres, tres, dos, uno. Muchas gracias, capo. Ahora sí lo puedo contratar. Contratado. Listo. ¿Tengo tres estrellas? Tengo más estrellas que mi ciber anterior y ni siquiera empecé. Oye, pará. ¿Cómo se llama el ciber? ¿Se llama igual que antes? Con razón no viene nadie, boludo. Por eso no viene nadie. ¿Qué pasa, capo? ¿Vas a pelear? Ok, yo creo que no voy a extender hasta que no tengo un par de máquinas arcades. Porque, bueno, básicamente no pinta extenderlo todavía. Pero en algún momento yo creo que lo voy a full extender. Lo voy a poner las LEDs y todo eso full piquete. Full piquete. Uy, a ver qué pasó con el mendigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hice? A mí el cibercafé en la ciudad no escucha mi palabra. Todos en esta ciudad escuchan mi palabra. Le estoy pidiendo que escuchen mi palabra. Y este dispositivo de micrófono escucha la palabra. Estoy ubicado en el segundo piso del edificio donde escucha la palabra. Ok, voy. Más le vale que no me roben. No te roban porque todavía estás en el tutorial. Y si hago plata en el tutorial, nunca me roban ni explotan. Es decir, que si nunca tengo computadoras, nunca me van a robar. Y nunca voy a terminar el tutorial. Y me voy a ser millonario sin terminar el tutorial a base de máquinas arcades. Es que hay muchas cosas que uno se da cuenta y que puede usarlas a su favor. A su beneficio, ¿no? Tengo la plata para algo en específico, pero quiero otra máquina Pac-Man. ¿Por qué? No sé. Pero me pinta como tener 80 máquinas Pac-Man. Lo que sí me pinta también es ya comprarlo de la pared. Pintura para la pared. Creo que añadieron más pinturas para la pared, pero son horribles. Perfecto. ¿Me acabo de gastar la plata en esta estupidez? Sí. Pero bueno. Es lo que tiene. El techo sí que podría ser tipo rojito o algo así. Uy, uy, uy. No, es horrible ese techo. Parece un... No sé, boludo. Es una mierda. Bueno, no importa. Muchas gracias. Eh... 400. Ey, está bien. Es bastante... Está bastante piola. No entiendo al dinosaurio, pero bueno. Ey, yo no dormí. Esto tiene que estar abierto. ¿Te imaginas que hago una sola tirada y me toca? ¡No! ¡Ay, amigo! Bueno, ahí recupero lo de la máquina. Listo. Me voy. Solamente venía eso. ¿Querés buggear el juego? Bueno, esto es una muy buena manera de buggear el juego. Si nunca haces esto, nunca te van a robar. Y podés actualizar todo tu ciber, hacerlo full pro y tener esta mierda acá. Que encima la puedo agarrar y la puedo vender. Uy, 200 por eso. Increíble. Ok, voy a dormir. Voy a dormir. Mañana será otro día. Mirá la moral. Enviar trabajo. Ah, la anda a laburar. Uy, esto va. ¿Cómo? Se fue súper rápido, boludo. No entiendo nada, pero la vida no es para entenderla. Es para... ¿Cómo? Esta misión actualizaron al mondigo. ¿Por qué esta misión es nueva, no? Hombre, tengo malas noticias. El dispositivo de escucha funcionó. Otros propietarios de cibercafés están planeando eliminarme. Debemos terminar su trabajo. Si lo rematamos, tendrás más clientes. Necesito 1500 solo para hacer esto. ¿Esto ya lo había hecho? Siempre me toqueo para comprar las cosas, boludo. Añadir al carrito. Listo. Tuki-tuki. Ya estamos, ya estamos. Uy, qué rápido llegó mi pedido, maestro. Muchas gracias. Salad, es una locura. Warcry hack. ¿Cómo? ¿Se puede hackear? ¿Para qué? Amigo, se puede hackear el jueguito este. Ok. Un poco abierto. A ver. Mirá. Estoy hackeando en serio. Está yendo a buscar un golem. Está yendo a buscar un golem. Para autoatacarlo, boludo. Una mierda el hack, boludo. Mirá, tengo para comprar otra máquina de Pac-Man. Estaba re vicio con las máquinas de Pac-Man. Gracias. Muchas gracias. Ya llegó el pedido. Muchas gracias por participar. Tuki-tuki y tuki. Es la cantidad de máquinas arcade que tengo. Sí, sí, sí. Sigan viniendo. Sigan viniendo mi plan. Ahora sí que voy a ahorrar para lo del vagabundo, ¿ok? Ay, alto miedo. Uy, amigo. Eso me pasó una vez en la vida real. Alto miedo, amigo. Hacer eso. Se puede frenar el ascensor a mitad de camino, boludo. Amigo, esta música me fue el pose. Tengo ganas de ser ruso. Bueno, no, justamente ahora no es el momento. Ok, voy a hacer lo del vagabundo. Ah, mirá, acá está. A probar. ¡Boom! ¡Me a casa! Con chitumare. Listo, ya está, listo. Tenés que dormir. Voy a eso. Estoy yendo a eso. Pero estoy todo... Está todo el juego retrabado, boludo. Oye, pará. Lo voy a cerrar, amigo. Al TF4. Está andando muy como el orto, chat. Ok, vamos a hacer el tutorial. Vamos a dejar de pelotudear y hacemos el tutorial, ¿ok? Porque si no, se me va a buggear de vuelta. Para mí, se me empezó a buggear el juego y se me empezó a andar re tildado por no hacer el tutorial y acumular un montón de procesos sin haber hecho el tutorial, ¿entendés? Entonces el juego estaba trabajando de una forma que al juego no le estaba gustando trabajar, ¿me explico? Ahora vamos a comprar la computadora más podonga que vendan para hacer el tutorial, ¿ok? Me cansé. Hay que hacer el tutorial, chat. ¿Ustedes dicen que con 500 pesos llego a comprar la computadora más concha de todo el país? ¿Cómo? Ese tiene... ¿El dinosaurio tiene misión? Hola, mi amigo. Escuché que me ayudaste a un amigo mío. Tengo una solicitud de usted. Hay un gamberro de cara verde dando vueltas. Le pedí pan, pero se burró de mí diciéndome que comiera pastel. ¿Puedes vencerlo por mí? ¿Gamberro? ¿Quién es ese? Es un gamberro de cara verde. Sí, sí, yo lo cago a palo, no te hagas drama. ¿Quién tiene cara verde? No tenés cara verde. ¡Lo está siguiendo! ¡Lo está siguiendo! ¡Lo está siguiendo para ver cómo lo mato! Tewstax, ¿te gustó? Lo hice pollo. Muchas gracias, lo que hiciste fue muy importante para mí. Mañana os voy a contar algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Muchas gracias. Ok, compramos todo. Ay, no llego, boludo. Miren, si vamos a hacer una del casino que nos salga bien, llegamos a comprar, boludo. Tengo que hacer una de 500 y me saco la polla, ¿ok? Una de 500 y me voy. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Vamos! ¿Qué iba a comprar? Ah, la computadora de mierda para actualizarla y sacar el tutorial para que no se me bogee el juego de vuelta. Ok, vamos a hacer eso. Acá tenemos todo. Bien, bien. Y nos sobró 460 para comprar... Eh, bueno, a ver si tengo que pagar multas o, o sea, impuestos. Creo que no, pero me parece que... A ver. No, no tengo que pagar. Ey, a lo mejor se me actualizaron las misiones del vagabundo y del otro, ¿eh? Porque... Porque dormí. Hola, amigo. Estoy trabajando en un dispositivo de gama alta. Será genial cuando esté terminado. ¿Podría entregar... Entregarme esa memoria USB al gerente de la empresa? ¿Tasla? Tasla. Ah, es el... Es el... Es el... Sí. Llevo un smoking blanco. Sí, ya sé quién es. Es el on mask. Es ese que está ahí. Hola. Ah, ya se lo entregué. Ok. Gracias, amigo. Pasate de vez en cuando. Tengo grandes planes. 500 dólares. Muchas gracias, maestro. No, qué incómodo, amigo. Alto a fobia. No, este es el trauma de todo gamer. Para, para, lo voy a hacer peor todavía. Ay, no. Amigo, no hay chance. No, no, no. ¿Qué es esa computadora, por amor de Jesús? Ok. Ya ahí terminé el tutorial. Ok, no, no terminé el tutorial. Tengo que hacer esto de la... De la... Esto. Ok, listo. Cuando limpie esto, ahora sí que termina el tutorial. Y ahora me van a poder venir a robar y a todas esas cosas. No, ha habido olor a mierda, boludo. Mi primer cliente está mirando por... No, ay, no. Ok, se me terminó el gas. Eh, ese es mi chico. Bien ahí, bien ahí. Cagando a piña a los que roban. Empleados. Contratamos a... Este que explota todo. O sea, que mata a los que explotan. Contratamos al cleaner. Y estos lo están bloqueados. Así que no importa porque esto es el chef y eso. Y que no creo que lo haga ahora. O sea, dudo muchísimo que lo haga ahora. Eh, incluso me da para comprar otra máquina arcade más. ¿Por qué? Porque estoy re heavy, re jodido. Y me puedo comprar otra máquina arcade porque me pinta y soy el chico de la máquina arcade. ¿Algún problema acá, po? Steam. Acá puedo comprar algunos juegos. Voy a comprar algunos nomás. Porque si no... Nada, va a ser... Va a ser complicado. No tengo mucha plata. O sea, en realidad tengo una banda de plata, pero... Tú me entiendes, tú me entiendes. Bueno, ahora me van a empezar a tirar abajo la cosa por lo del baño y todas esas asquerosidades que ahora no quiero hacer. Ah, bueno. Eh, a ver. Elementos. Eh, ambientador. Acá está. Perfecto. Ah, la alarma antirrobo. Ah, creo que si no compro la alarma antirrobo, el otro no se entera que me robaron. Bueno, vamos a comprar la alarma antirrobo. Listo. Perfecto. Aprobamos la petición de este. Y ya compramos algunos juegos, así que no me jodan. Eh, no me robaron nada, ¿no? Uh, mira el cleaner cómo va. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mira cómo va el spray también. Ja, ja, ja. Perfecto. Me quedé sin el aerosol, pero no pasa nada. Toma este regalo y un desorodante. Oh, increíble. Casi lo hago tirar en el medio. Oh, ahí está. Perfecto. Vamos a dormirla. Corre, 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 corre. Llegó el producto, pero creo que puedo llegar a dormir antes de que me muera. No me siento. Ya podemos comprar el otro setup. Ok, vamos de vuelta. Ahora sí. Listo. Espera a que lleguen los productos. Dale, te espero, rey. ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro estrellas! Un gran lugar. Creo que es lindo. No me importa mucho. ¿Cuatro estrellas? Pero si es una mierda el ciber todavía. Espera a que llegue el primer cliente. Re bugueado, ¿viste? Ya había trabajado 857 veces. Ya había trabajado una banda de veces. Ah, esto llegó recién. Ok. Tú, que listo. Una computadora re pegada a la otra. Era re incómodo el ciber. Felicidades, has completado la mision de tutorial. Ahora puedes jugar libremente. Si quieres, puedes realizar algunas misiones caminando por la ciudad. Sí, ya lo sé, capo. Ya lo hice 357 veces. ¡Era re incómoda la computadora! Ok, quiero que se sienta alguien acá, boludo. No, no se sentó. Ok. Ey, bien avance por hoy por el ciber. Creo que ya lo voy a ir dejando por acá. Porque nada, después voy a hacer un par de cosas. Después voy a extender ya el lugar. Comprar la cocina otra vez. El baño. Todas las cosas y todo eso. Pero ahora va a avanzar mucho más rápido la serie que antes. Porque la voy a hacer mucho más rápido. Pero bueno, bastante avanzamos, boludo. Tenemos eso, tenemos eso. Tenemos el cleaner. Tenemos el coso automático. Tenemos el oso. Tenemos una banda de misiones del vagabundo. Tenemos una banda de máquinas arcades. Dos compu. Muy god. Muy god. Pedan un like si les gustó. Suscríbanse para los 20 millones. Síganme por Twitch para los directos. Escuchen mi música y síganme en las redes sociales. ¡Guacho! 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 ¡Guacho!